Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros una rondeña que compuse hace bastante tiempo. Se llama Desde la lejanía y está en mi disco Piedra del Lobo de 1998. Ya he hecho dos vídeos de la rondeña en la serie Aprende a Componer, en los que explico la afinación, armonía y otros aspectos de este toque. La segunda parte de este tema va a ritmo de 2x4 o 4x4, yendo en la línea de las primeras rondeñas que se tocaron, en contraste al 3x4, ritmo al que la lleva Paco de Lucía en su segunda parte con su maravillosa genialidad. A pesar de ser un toque antiguo, la rondeña sigue siendo un toque de gran belleza. Bueno, espero que os guste y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.